En una misión para la comunidad padre de los niños en el área de Valle Rincó, Jotá del Toro, Señor, queremos que seas tú guiándonos en todo momento, Padre Celestial, vamos para la honra y la gloria de tu nombre, Padre Celestial. Vamos por el pueblo de Hualaca, ya llegando a la Yer, que nos divide hacia el área de Bocas del Toro. Nos dirigimos hacia la comunidad Guayacá. Bocas del Toro www.hualaca.com No quiero poniendo anybody Abas de Milano y saludos ¡Nos quiero poniendo un fuerte famoso! Llamamos por ir al lado Abas de Milano y Libertad R либоise ¡Esta! 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 ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Aquí es todo como patrónen! ¡Aquí es todo como patrón!